Hola amigos bienvenidos a muy simple tarot y este es el pronóstico para el signo de acuario en febrero de 2017 primero damos el pronóstico para el hombre acuario después para la mujer acuario y por último las lecturas secundarias que le conciernen tanto al hombre acuario como a la mujer acuario a los dos complementan las lecturas tanto del hombre como de la mujer bien empecemos el hombre acuario el zorro el hombre acuario en febrero va a estar hecho un zorro va a estar hecho muy pero muy pillín va a estar mintiendo engañando va a estar muy pero muy pícaro el hombre acuario la serpiente astuto silencioso tejiendo intrigas si es eso lo que le conviene la lechuza muy cauteloso nadando en chismes y acusaciones vergonzosas los lirios acusaciones relativo a lo íntimo a lo sexual el árbol este estilo de vida lo hace sentir vital lleno de energía y que hace realiza sus deseos el corazón deseos en lo concerniente asuntos del corazón a temas amorosos la torre y el hombre acuario se comporta así en temas amorosos porque en el fondo es como que busca defenderse busca no exponerse apartarse estar protegido es como que estar blindado ante las emociones los ratones busca sentirse seguro y sólido para evitar pérdidas y engaños y que esto no lo afecte el perro por eso engaña por eso entre comillas roba a quien le es leal o le brinda afecto o protección la luna y actúa de esta manera porque tiene miedo tiene ansiedad y a veces hasta depresión la llave estos cambios de humor estos estados de ánimo cambiantes le están diciendo al hombre acuario la carta de la llave que debe tomarse un descanso los senderos y que esto le va a dar una oportunidad de tomar una decisión en su vida la cruz decisión que se ve obligado a tomar que le va a costar mucho tomarla y que seguramente le cause sufrimiento el diario hay un secreto hay un secreto que le pesa en el alma al hombre acuario una carga que es insoportable el oso un secreto muy poderoso en cuanto a las repercusiones que podría tener si sale a la luz el barco y el hombre acuario es muy posible que decida viajar tomarse unas vacaciones para recuperarse él para ir ganando fuerzas la niña muy posiblemente lo haga con una persona joven puede ser un amante o una entre comillas niña con la que tenga una relación informal el ataúd pero después de este viaje lo más probable es que decida terminar con esta señorita el anillo incluso si el acuariano es casado puede que también termine con su relación el jardín relación con la que se mostraba en sociedad el ancla relación que de alguna manera estaba aferrado le ofrecía al hombre acuario cierta estabilidad pero también lo que le ofrecía y por eso lo es muy posible que la corte es que con esta relación se sentía anclado se sentía aferrado la cigüeña va a levantar el ancla se va a ir dirigiéndose hacia un gran cambio el caballero un cambio positivo una buena noticia os escoba y látigo y este cambio positivo es hacer limpieza es hacer limpieza en su vida tanto de vínculos como de situaciones como de hábitos perjudiciales que estaba teniendo el hombre acuario el hombre esto es lo que va a hacer el hombre acuario volvemos a la casa de él el zorro hombre acuario que decide hacer algo inteligente con su vida cerrándose así el círculo muy bien ahora vayamos a la mujer acuario el pronóstico de la mujer acuario salió muy pero muy breve las cartas lo decidieron así pero le va a gustar porque es muy pero muy positivo esta la casa 29 la casa de la mujer acuario y está habitada por la carta de los peces de los peces la mujer acuario en febrero va a experimentar atención a esto mucha pero mucha abundancia abundancia económica abundancia de afectos abundancia de comida ojo con comer de más en febrero la mujer acuario va a estar rodeada de mucha energía jupiteriana que hace júpiter le ofrece mucho y abundante de todo todo lo que se puede imaginar la carta le van a llegar noticias le van a llegar mensajes te ganaste tal cosa que llegó tal otra voces voz mujer acuario esperaba 5 y te llegan 10 esa va a ser la onda de febrero para vos la dama estate atenta a toda la información que te llega mujer acuario y volvemos de vuelta a los peces porque te trae mucha pero mucha abundancia y así se cierra el círculo muy bien la mujer acuario es breve la tirada pero le anuncia gran abundancia y en especial prestarle atención a todas las noticias a todos los mensajes que te llegan por escrito porque ese va a ser el medio por la por el cual la abundancia llegue a tu vida ahora vayamos a las lecturas secundarias y vos fijate cómo se condice con voz mujer acuario y también con el hombre acuario pero especialmente con la mujer el trébol el trébol está en la casa 2 está en su casa en la casa del trébol y esto representa que pese a todo acuario en febrero va a tener suerte porque el trébol es la casa el trébol es la buena suerte en la casa de la buena fortuna va a ser afortunado esto se condice tanto como con el hombre como con la mujer bien vayamos a la otra lectura el ramo en el hogar de acuario en su casa prevalece la estabilidad y la libertad os y trigo pero porque y acá se ve reflejado un poco lo que le pasó en la tirada al hombre de dónde sale esta estabilidad y libertad y esto se logra cortando por lo sano con vínculos o situaciones muy parecido a lo que le salió al hombre el sol cosa que le devuelve la energía y el entusiasmo al acuariano la casa la que devuelve la buena onda en su hogar el ramo estabilidad y libertad cerrándose el círculo o sea que tanto para el acuariano hombre como para el acuariano mujer la estabilidad y libertad la va a encontrar cortando por lo sano como dice la hoja y el trigo con vínculos y situaciones eso va a ser que su hogar y el mismo vuelvan a brillar a tener buena onda muy se ve muy reflejado lo que le pasó al hombre estaba todo mal hasta que decide cortar con un montón de cosas para recuperarse bien ahora vayamos a la otra lectura secundaria en la casa 6 está la nube está en su propia casa es la casa de los problemas y también la carta de la montaña está en su propia casa esta es la montaña es de los grandes problemas estos son de los problemas pesas pasajeros que viene un viento y se lo lleva y estos son los grandes obstáculos qué significa esto que para acuario en febrero va a haber problemas que se van a resolver fácilmente y va a haber grandes problemas grandes obstáculos difíciles de sortear pero recuerden acuarianos tanto acuario hombre como acuario mujer que el trébol está en su propia casa o sea que van a tener mucha suerte van a tener una dosis extra de suerte y esto va a ayudar mucho a resolver positivamente cualquier situación muy bien espero que le haya gustado por consultas personales envíame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com o por facebook muy simple tarot suerte nos estamos viendo